Buenas noches amigos y amigas, buenas noches a todos los que estáis aquí acompañándonos en esta noche victoriosa para las ideas de progreso, para las ideas de limpieza democrática, para las ideas de la regeneración democrática, para las ideas de la defensa de una Europa social, política y unida y para la defensa de una España también unida, de una España fuerte y de una España unida. Gracias. Gracias a todos. Me gustaría conocer el nombre de los más de un millón de ciudadanos españoles que han depositado su confianza a lo largo del día de hoy en esta fuerza política en unión, progreso y democracia. Me gustaría conocer, insisto, el nombre de ese más de un millón de ciudadanos para poderles decir uno a uno. Bueno, sabéis que cada voto vuestro es un compromiso nuestro, cada voto vuestro es un compromiso nuestro de este partido que nunca jamás, nunca, nunca jamás os engañará a nadie, nunca jamás. Nunca. Cada voto. Cada voto de los ciudadanos españoles nos lo tomamos como un mandato, como un mandato imperativo por la regeneración de la democracia y por la Europa social y política de la que hablaba antes. Un mandato. Todos mis compañeros, este partido, los cuatro diputados que van a estar en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo, los cuatro se lo toman como un mandato. Muchas gracias, ciudadanos españoles. Gracias por habernos prestado vuestra confianza. Gracias por demostrarnos que creéis como nosotros en la política, en la buena política. Y que sabíais que en estas elecciones no había un debate entre la izquierda y la derecha, sino un debate entre la decencia y lo que no es decencia. Muchas gracias. Hemos tenido, bueno, no hemos tenido, habéis tenido un gran resultado. Habéis tenido un gran resultado. Os decía que más de un millón de ciudadanos han apoyado este partido, este proyecto y a estas personas que están aquí al lado mío. Más de un millón. Pero sabéis que los porcentajes son muy importantes también. Y sabéis que los datos, aparte de los números absolutos, reflejan tendencias. Y os quiero decir también que, que no se nos olvide, en estas elecciones hemos tenido el 6,5% de los votos. ¿Qué significa el 6,5? Un momento. ¿Qué significa? Significa dos puntos más que nuestro mejor resultado histórico. Dos puntos más que las elecciones generales últimas. Dos puntos más. Un 50. Un 50% más que la última vez que los ciudadanos fueron a las urnas. Lo cual significa que este partido va a representar mucho para el conjunto de España dentro de muy poquito tiempo. Un 50% más que las últimas elecciones generales. En fin, cuatro diputados. Más de un millón de votos. Y además otra cosa que quiero destacar. Lo dijimos en la noche de cierre de campaña. Dijimos que en estas elecciones íbamos a ganar a los que no querían que los ciudadanos fueran a votar. Pues quienes han planteado estas elecciones, el Partido Popular y el Partido Socialista, como unas elecciones para pasar examen al bipartidismo y para desanimar la participación, han fracasado estrepitosamente en los dos casos. En los dos casos. En los dos. Porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han conseguido que vayan a las urnas menos ciudadanos de los que fueron hace cinco años. No lo han conseguido. Han ido casi un punto más de ciudadanos a las urnas. Y planteado estas elecciones como un examen al bipartidismo, no es que hayan suspendido. Es que casi no han estado. Porque han pasado del 80% al 49% de los votos. O sea, que los ciudadanos españoles han ido a las urnas. A mí me gustaría, como no, que hubieran ido el 80% en vez de los que han ido. Me hubiera gustado. Pero han ido más de los que fueron hace cinco años, a pesar de la campaña. Hemos ido en España por encima de la media europea también. No han conseguido desanimarnos. ¿Y por qué? Porque la gente tiene más necesidad que cualquier otra cosa. La gente sabe que necesita de la política y de los partidos políticos. La gente sabe que hay que implicarse. La gente sabe que no todos somos iguales. Y como sabe que no todos somos iguales, ellos han demostrado en las urnas que no son iguales. Muchas gracias a más del millón de ciudadanos que nos han votado. Muchas gracias a todos. ¿Sabéis la cantidad de cosas, de buenas cosas, que ha hecho Francisco Sosa Wagner durante los últimos cinco años? Ese que decían que era un diputado irrelevante ahora en la campaña para que no nos votaran los ciudadanos. ¿Sabéis la cantidad de cosas buenas que ha hecho en el Parlamento Europeo? En interés general, en el interés de España, no de Unión, Progreso y Democracia. Imaginaos lo que va a ser este grupo parlamentario. Estos cuatro que están aquí. Imaginaos lo que va a ser durante los próximos cinco años. No podemos ni imaginárnoslo. Pero bueno, para que nos lo cuente, os voy a dejar con Francisco Sosa Wagner nuestra cabeza de vista. Bueno, muchas gracias a todos. Este es un momento muy emocionante. Lo primero que tengo que decir es que lo bueno que tienen las encuestas es que después vienen las elecciones. Esa es la gran bondad del momento histórico que estamos viviendo. A mí me decían, amigos, por todas partes de España, bueno, tú repetirás como diputado. Sí, seguro, es probable que repita. Pero claro, ¿estará solo otra vez? Hombre, solo no, yo creo que saldrá alguna persona más. Bueno, alguna persona más sí, pero ya mucho más no, no será posible. Hombre, las encuestas nos dan que puede ser que tengamos más diputados que dos, que uno, que dos. No, 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 ya verás como no, como eso no es así. Cuando llegue la hora de la verdad, la gente seguirá votando lo que ha votado tradicionalmente. Bueno, pues habría que aguantar porque, en fin, no se puede contradecir estas afirmaciones que son puras hipótesis. Pues bien, la realidad ha sido muy distinta. O sea, ¿os acordáis cuando en las encuestas nos daban dos diputados, dos diputados íbamos a sacar? Aquí hay cuatro diputados, cuatro diputados, un millón y pico de votos. Y eso quiere decir que el mensaje nuestro, que el mensaje nuestro que ha sido el mensaje de contar, todos nosotros, todos los que hemos integrado la candidatura, los 54 que estábamos en la candidatura, que hemos estado explicando las cuestiones europeas a los ciudadanos, que hemos estado explicando y desgranando cuáles son los grandes desafíos que Europa tiene en estos momentos en su construcción. Por muy aburrido que fuera eso, por muy aburrido que fuera eso, por muy prosaico que fuera eso, pero por muy determinante en nuestras vidas, hemos estado explicando. Y eso ha calado en la ciudadanía. Ha calado en el millón largo de españoles que nos han dado su confianza. Y eso es una satisfacción para nosotros. Es una satisfacción no solamente ya como organización política por tener una representación mayor, sino por advertir que tenemos una ciudadanía madura, una ciudadanía que no escucha cantos de sirena, que no se deja embaucar por debates necios y debates estúpidos, debates absolutamente artificiales, sino que escucha la palabra de las personas que, sabiendo los asuntos de que tratan, los explican bien. Y eso hemos sido los 54 candidatos que hemos estado en la candidatura. De manera que es un momento este muy importante. UPyD sigue su proceso hacia adelante. UPyD se va a convertir en una fuerza política relevante en el gobierno del país, en el gobierno de España. No hay más que ver los resultados, estos son los resultados generales, pero hay que ver los resultados por comunidades autónomas. Estamos en una posición magnífica para afrontar el desafío que significan las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. En una posición magnífica. Tenemos un mensaje que llega a la ciudadanía. Vamos a tener unos candidatos, como hemos tenido ahora en la lista que yo he presidido, unos candidatos entusiastas, entregados a la causa, personas que explican bien los asuntos, personas comprometidas con la honradez y con la honestidad en el manejo de los fondos públicos. Y todo eso es muy importante para poder seguir adelante y acabar con un país que está enfangado en la corrupción. Un país absolutamente hundido en unos niveles de corrupción que son insoportables para cualquier sistema democrático. Y la ciudadanía ha castigado eso. En los resultados del Partido Popular y del Partido Socialista se ve con nitidez que la ciudadanía por fin ha castigado la corrupción y el desgobierno de los dos partidos mayoritarios. Esta es una noche magnífica, esta es una noche magnífica, una noche clave en la historia de Unión, Progreso y Democracia. Y yo quiero ahora agradecer, por supuesto, a las personas que me han acompañado en la lista, las personas que hemos salido diputados y vamos a ir con todo entusiasmo, como decía Rosa, al Parlamento Europeo a dar miles de batallas en el Parlamento Europeo, porque allí se pueden dar muchas batallas en el Parlamento Europeo, pero también a los candidatos, obviamente, que no han salido, porque han hecho una labor muy preciada en este mes largo, cuajado, intenso que hemos tenido de campaña electoral. A todos ellos las gracias, nuestras gracias, a todos los votantes, a todos vosotros, evidentemente, que sois algo más que votantes, que sois entusiastas de esta idea y de este proyecto, a todos muchas gracias y a todos los mejores deseos. Y que sigáis confiando en esta organización y que sigáis trabajando por esta organización con la lealtad y con la honradez con la que habéis hecho hasta ahora. Muchas gracias y buenos días. Gracias.